La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Para que canto de un día de acera, del tiempo vos siempre vienes y esperar. ¡Dimá, dimá, 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 dimá! No es con mis expolcos, es porque tú más es poeta de esa limpa no ha. ¡Dimá! ¡Dimá, dimá, 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 dimá! ¡Dimá, dimá, 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 dimá! Casi su cucurubián rondivéltara, que renardes hierba, sus señales. A nadie de encadir en la distima, que renardes incluso el voto primar. A ti me ha fallado en esa cosa. A nadie de encadir en esa existencia. Con un ojo a vos y en Rusia la sá potencia. Cando a cantarán siempre la sá discosa. Cando ponían siempre en evidencia, dominador a partida de la rosa. Cando ponían siempre en la distima, que renardes incluso el voto primar. Cando ponían siempre en la distima, que renardes incluso el voto primar. Cando ponían siempre en la distima, que renardes incluso el voto primar. Cando ponían siempre en la distima, que renardes incluso el voto primar. Cando ponían siempre en la distima, que renardes incluso el voto primar. Cando ponían siempre en la distima, que renardes incluso el voto primar. Cando ponían siempre en la distima, que renardes incluso el voto primar. Cando ponían siempre en la distima, que renardes incluso el voto primar. ¡Viva! Música 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 ¡Viva! Si poden e intentúen a operar ¡Viva! Pero el frío torna siempre en mente Que cualquier cosa poden enseñar ¡Viva! E con otro continuas de estudiantes Daes abrigo a la escuela elementaria ¡Viva! Daes son más trabajos a los profesores ¡Viva! 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 Y de a farsa de te ¡Viva! 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 No soy no pebro ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!